El Campeonato Nacional de Fisiculturismo y Fitness se celebrará en su 51 edición, este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Estepona, y habrá una jornada completa el sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche aproximadamente, y otra en la mañana del domingo, de 9 a 2. La presentación ha sido realizada por el concejal de Deportes, José Antonio Banderas, y el vicepresidente de la Federación Española, José María García García. En nuestro país hay federados más de 200 clubes, y en Andalucía unos 40. De hecho, la mayor representación en este campeonato procede de la comunidad andaluza, además de Cataluña. Esperamos más de mil personas de fuera de Estepona, por supuesto, de diferentes puntos de España, de todos los puntos de España, tenemos incluso confirmaciones de Melilla y de Ceuta, por supuesto el equipo Balear, el equipo Canario, Cantabria, Euskadi, Cataluña. Cataluña es el segundo equipo más numeroso después del Andaluz, por supuesto, que somos 100. Afortunadamente, uno de cada cinco competidores son nuestros. Y también tenemos Gallegos, tenemos de Castilla y León, es decir, que todas las... Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas van a estar representadas aquí en un número de verdaderos campeonatos de España, que como digo, que con 500 personas de participación hemos batido récord, y que lo que esperamos es que no solamente vean ustedes culturistas encima del escenario, sino que vamos a inundar la ciudad con la presencia que es imposible de esconder de nuestros simpatizantes. El campeonato está organizado por la Federación Española de Fitness y Fisiculturismo con la colaboración del Ayuntamiento, y de aquí saldrán los mejores a nivel nacional, tanto en hombres como en mujeres, en distintas categorías y modalidades. Dar las gracias a toda la delegación de deportes, que se ha aportado estupendamente con la organización, hacer ver que no es un simple campeonato de España, estamos hablando de la 51 edición del campeonato de España absoluto, que quiere decir que es un campeonato con solera, que no es un campeonato de una federación que no hemos inventado, es una federación con solera, un campeonato con mucha tradición, y traerlo aquí a Estepona, a los que somos de la zona, nos ha hecho mucha ilusión, y más aún que nos hayan apoyado tanto, y sobre todo que podemos mostrarles lo bonito de esta ciudad a todo aquello que nos van a visitar. La federación espera la presencia de unas mil personas entre participantes, entrenadores y miembros de la organización, además de un espacio para el público con un aforo de 400 sillas. Entre las pruebas y modalidades que se desarrollarán están la Body Fitness Senior y Absoluto, la Bikini Fitness Master, Games Classic, Kulturismo por Parejas, Women Physics y Kulturismo Junior, entre otras.